Así que estamos con lo que es las notas del parche, la verdad hay unos cambios que nos fueron anunciados y esto también lo comenté en el video anterior, o sea que probablemente siempre agregan otras cosas y vamos a estar analizando rápidamente lo que son las notas del parche. Tendremos 5 puntos importantes que vendrían siendo nuevo cuadrado mágico y simia explorada F11, esto igualmente lo comenté anteriormente, tendremos el nuevo equipo de transferencia horquilla ornamental de Hades Xionpa, que vendría siendo uno basado en defensa física y resistencia. Tendremos lo que es el evento de celebración de 1000 días, que son 7 eventos y tendremos el evento desafío de tesoro espiritual y por último nueva montura, esto vendría siendo también los puntos importantes de lo que es esta nueva actualización, como se lo dije por los 1000 días se vendría mucho contenido, no solamente en los eventos sino en lo que es el juego. Vamos trayendo más a detalle las notas del parche, tendremos lo que es nueva área cuadrado mágico y simia explorada F11. Tenemos unos puntos importantes que vendría siendo, el tiempo de la entrada no se puede recargar mediante entrada gratuita ni gold, se puede acceder utilizando un ticket de entrada exclusivo, esto lo expliqué hace rato en un video anterior haciendo mi primera reacción de lo que era esta simia explorada, se va a utilizar lo que es un ticket diferente a lo que nosotros conocemos. También el número de entrada no se va afectado por el efecto de finalización de árbol de conquista, que significa que si tú tienes la conquista en un número alto no te va a afectar porque solamente se pueden comprar. Y nos está explicando algunas cosas que lo que no va a caer en lo que es esa simia al derrotar al monstruo puede obtener por o de paso tiempo comercializales o ligado con cierta posibilidad y crear una caja de equipo de transferencia a través del NPC, chau chau, en la aldea Alcadia. Esto no está explicando al menos el drop que no va a caer, igualmente esto me gustaría verlo más adelante en game. Y lo que es simia inexplorada F11 y cuadrado mágico tendremos lo que son 15 nuevas misiones y una nueva solicitud. Supongo yo que estas nuevas misiones vendrían siendo lo que son misiones de expedición. Tendremos lo que son en el caso de lo que es la potencia de poder requerido o el poder que necesitamos para ingresar. En el caso de lo que es cuadrado mágico necesitaremos lo que son 270k de poder y en lo que es simia inexplorada F11 275k de poder. Con este poder la verdad que no va a ingresar cualquier mochila como dirían por ahí, incluso cualquier playa normal que yo diría que la media anda entre 230-250. Así que va a ser algo exclusivo ingresar lo que es esta nueva simia inexplorada. Y si pide lo que es este poder obviamente los bichos deben ser muy pero muy duros. Y justamente nos comentas que más abajo cuadrado mágico va a tener monstruos de lo que es 175 a 200 y lo que es simia inexplorada F11 va a ser desde 180 a 200. O sea son monstruos bastante fuertes. Yo estimo yo que este cuadrado va a ser para personajes de más de 320k de poder, estimo yo. Igualmente como lo comenté habría que ver en game cuánto poder necesitas realmente para hacer lo que es este nuevo cuadrado mágico y simia inexplorada. Bueno aquí nos muestra también cómo adquirir las entradas que vendría siendo derrotando monstruos en lo que es cuadrado mágico y simia inexplorada a partir de 8F. Pero tendremos lo que es una baja posibilidad de que esto sea intercambiable. También tendremos al abrir lo que es la cámara del sellado de lo que es cuadrado 8 y 10F. También tenemos baja posibilidad de obtener negociables, o sea que sea comerciales. Y también podremos obtenerlo a través de la compra de la tienda de clan. Y la última forma vendría siendo crasteándolo en lo que es el castillo de billón o castillo de sabú. Aquí también nos explica más detalles dónde puede caer. Como te pueden ver prácticamente caen lo que son todas las cámaras de forma aleatoria. Y también tendremos lo que son otras formas. Creo que esto vendría siendo jefes que están en lo que es simia inexplorada o cuadrado F11. Igualmente aquí nos explica más detalles. Esto la verdad no va a leer porque sería video más largo. Pero bueno son muchas formas de obtener lo que es esta nueva entrada. Aquí también nos explica los monstruos y las invocaciones que se pueden obtener. Justamente nos explica que va a requerir un material específico. En fin, al menos esto vendría siendo los detalles de lo que es la nueva simia inexplorada y cuadrado mágico. Tendremos lo que es el nuevo equipo de transferencia horquilla ornamental de Hai Xionpa. Que vendría siendo un nuevo equipo que está basado en lo que es defensa física y defensa mágica. Esto yo lo había comentado hace tiempo que el primer ítem ETC era un ítem basado en daño. Y por ende debería salir próximamente lo que era un ítem basado en reducciones. Porque siempre tratan de equilibrar lo que son todos los ítems para que automáticamente estén equilibrados. O sea que no haya ni mucho daño ni mucho defensa y así sucesivamente. Así que con este nuevo ítem prácticamente estarían equilibrando eso. Justamente nos explica que lo que es este ítem nos trae dando éxito de aturdir, éxito de habilitación, evasión y reducción de daño dependiendo de la etapa de mejora. También la horquilla de ornamental de Hai Xionpa se puede obtener de varios eventos de elaboración en el PC y compra en la tienda. Se ha agregado un total de 8 logros que esto es obviamente cuando tú intentas desarrollar lo que es ese ítem. Supongamos de más 8 o más 9 y si lo intentaste muchas veces te trae dando lo que es un ítem garantizado. Obviamente amigos para romper una cantidad muy alta de ítem más 8 hay que gastar mucho pero mucho dinero. Ok acá nos estará explicando más o menos cómo se va a fabricar. Tendremos diferentes tipos de NPC porque luego se puede fabricar lo que es cuadrado mágico, cimina explorada, pico secreto, entre otro tipo de cosas. Ok en lo que es clan se hizo un cambio lo que es el boleto de entrada y cimina explorada. Que tendremos la compra de hasta 3 boletos por semana y el número de compra se restablece todos los lunes a las 12.00 UTC. Que vendría siendo al menos en lo que es NA vendría siendo en el RCE y al menos lo que es Asia vendría siendo en la madrugada. Tendremos lo que son los eventos de celebración que esto ya lo expliqué en el video anterior. Que vendría siendo el evento de mil días. Tendremos la tienda de intercambios que nos estará dando la posibilidad también de comprar lo que es la Oye Scan. La bendición de Dragon Divino que vendría siendo la Oye Scan. Tienda de intercambio de moneda de clan. Y también tendremos lo que es regalos sorpresas de Dragon Divino. También tendremos adicionalmente un evento comunitario que esto quizá lo explique más adelante. Que es tomar captura de pantalla mientras explora varios continentes de mil que tú vas en Discord. Quizá haga un video más a detalle de cómo hacer esto. Y también tendremos otro evento más que son miradas restrictivas de los mil días. Esto vendría siendo un video que hay que subir obviamente a alguna red social. Pero bueno, en fin. Y también tendremos lo que es el evento desafío de tesoro espiritual. Que vendría siendo el evento de tesoro scan. Este va a ser de 20 de mayo hasta el 28 de mayo. Esto no hace falta explicarlo. Ya lo he explicado muchas veces. Y tendremos lo que es la nueva montura, gente. Este vendría siendo lo que es la nueva montura. La verdad que me da algo de gracia. O sea, es una montura como de papel. No sé qué será esto. Como tejida. Supongo yo que tiene un valor de 20 dólares. No sé cuánto valdrá. Nos parece una montura legendaria. Y también tendremos lo que es este perrito. Ok, vamos a ver. Uy, por lo que veo es una colección completa. A ver, por acá también tendremos otro más. Otro más. O sea, amigos, son perritos de media. No sé qué parece eso. Parece una media. Y bueno, a mí me da muchas gracias, la verdad. Esto quizá lo compren los chinos. Siempre los chinos lo compran. Se compran toda esa madre. Pero bueno, en fin. Igualmente, quizá a alguno que otro le guste cualquier montura. Me gustaría ver cómo esto se vingue. Ok, tendremos lo que es la tienda. Tendremos invocación especial de Dragon Little Rocking. Que vendrá siendo la invocación especial que te garantiza un P.L. Gendario garantizado si te sale. Que este va a ser desde el 14 de mayo hasta el 11 de junio. Tendremos para finalizar la corrección de errores y mejora del juego. Se solucionó un problema por el cual el sonido de la montura Dracati se emitía de manera anormal. Vendrá siendo una de las monturas que se ha agregado recientemente. Se solucionó un problema en capa 3 de Mundo 7. Vendrá siendo el Red Moon. Donde el campo de jefe vendrá siendo un jefe. Me imagino que un jefe es que se renicea por lo que estoy entendiendo acá. También en el barco de espejismo se solucionó un problema por el cual algunos monstruos no se podían ser cazados. Debido a que tiene una duración de aparición más corta durante la aparición aumentada. En Cuadrado Mágico se mejoró el aviso que se muestra cuando el personaje lida el grupo no puede moverse hacia un miembro. Creo que yo me acuerdo de esto. Que aquí había un bug. Que cuando te pasaban la PT se bujeaba. Debe ser el mismo bug de siempre. Se cambiaron varios productos que contienen oro. Para que solo los personajes de nivel 80 o superior puedan comprarlo. Y se solucionaron varios errores tipográficos de juego. Quiero comentar algo muy pero muy importante. Este cambio que está acá. Solo personajes de nivel 80. Es lo que estaba comentando yo anteriormente el día de ayer. Justamente sobre las tarjetas clonadas. Yo supongo yo que lo que están haciendo los monitoreos. A WeMate con cuentas muy bajas, nivel 40. Hicieron el famoso método de tarjetas clonadas. Vendieron mucho oro falso. Y bueno, obviamente al subir lo que es a nivel 80. Creo que ya no cualquier bug puede acceder a eso. O sea, al menos tendría que comprar lo que es un NFT. O llegar a lo que es nivel 80. No es tan fácil. Igualmente, me parece una medida buena lo que es esto. Como lo dije, o sea, no cualquiera ahora se va a poder crear una cuenta nivel 80. Para pasar tarjetas de créditos clonadas falso. En fin, veamos cómo va a ser esta actualización. La verdad es que yo al menos no voy a poder ingresar lo que es CIMA F11. Al menos de momento. Porque va a pedir mucho poder. Veré a ver si alguno de mi clan ingresa. Y le estaré mostrando más a detalle cómo funciona lo que es esa CIMA inexplorada. Así que bueno, más que todo esto me vendría a hacer el video. Les recuerdo que estaré en vivo probando lo que es esta nueva actualización. Y por aquí te estaré dejando el video de lo que es mi primera reacción de lo que es CIMA F11. Te recomiendo que lo veas si no lo has visto. Porque esta CIMA al menos es muy diferente. Así que como siempre digo, nos vemos pronto. Estaré en vivo en tu rato. Y bye bye chicos.